¿Quién es Mr. Cien? La billetera que ha estado comprando literalmente cada día 100 bitcoins. Estamos hablando de que, diariamente, esta persona ha estado comprando entre 5 y 7 millones de dólares en BTC, convirtiéndose así en la cuarta mayor billetera o el cuarto mayor holder de la historia de Bitcoin. Pero, ¿quién es exactamente? Vamos a descifrar este misterio. Pero, como siempre, antes de empezar de forma súper rápida, te comento que si quieres utilizar un broker que no te cobre comisiones para hacer trading ni de ningún estilo, puedes utilizar el broker sin comisiones que yo utilizo, OneFury. Escribiendo el código de registro BRODAX aquí en la pestaña de recompensas, recibirás un regalito junto con tu primer depósito. Pero ahora ya sí, vamos a ver quién es Mr. Cien. Vale, primero de todo vamos a echarle un vistazo a lo que es su billetera en sí mismo. Ahora mismo tiene 4.000 millones de dólares. Encima, lo que son unos 73.000 BTC. Una cantidad, la verdad, es que bastante grande. Aquí podemos ver el gráfico de cómo ha ido evolucionando sus compras en Bitcoin. Y aquí, literalmente, como digo, podemos ver las compras que ha ido haciendo de 100 BTC día tras día. De hecho, actualmente le está dando más caña que nunca porque no está comprando solo 100 Bitcoin, solo 100 Bitcoin al día, sino que ha aumentado por mucho su compra. De hecho, hoy en concreto, en lo que llevamos de día, 6 de agosto, ha comprado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Casi 1.000 BTC. Solo hoy. Esto es una locura, como podéis ver, ya os digo. La dirección de la billetera, por si os interesa, es esta de aquí. Le podéis hacer una captura de pantalla para después buscarla a vosotros. Vale, a raíz de aquí, en Reddit empezaron a nacer diferentes teorías sobre quién podía ser Mr. 100. Hay teorías de todos los estilos y de todos los tipos, como por ejemplo, unos comentan que puede ser la billetera de un ETF, de alguna de las empresas que manejan los ETFs de BTC. Otros comentan que puede ser una institución financiera de Hong Kong, una autoridad de inversores de Qatar, un exchange surcoreano o simplemente un tío multimillonario. Estas son las teorías que más se han repetido, como digo, en Reddit. De hecho, empezaron a salir también diferentes artículos de prensa hablando sobre el misterioso Mr. 100, ya que este tío en concreto, o esta billetera, representaba una especie de esperanza a todos los holders de Bitcoin. Incluso cuando este vendía, porque después de vender, recompraba muchísimo más de lo que había vendido. Y representaba una especie de esperanza, porque incluso en los momentos más difíciles, como la caída que hubo en el año 2021, que dio lugar al cripto invierno del 2022, incluso en esos momentos, Mr. 100 no paró de comprar sus 100 bitcoins diarios nunca. Como os digo, esta billetera se convirtió en alguien referente para todos los holders de BTC, incluso cuando vendía. Aquí tenemos un artículo de Binance Square que comenta Según Blockbeats, una misteriosa entidad conocida como Mr. 100, vendió mil BTCs el 23 de abril de este año, 2024. Vendió el 23 de abril. Es decir, vendió justo en este pico de aquí, en los 33.000 dólares más o menos. La verdad es que la venta no le salió nada mal porque BTC después cayó otro 51%, pero seguimos. Esta era la primera vez que Mr. 100 vendía BTC desde el 8 de marzo. Antes de eso, Mr. 100 había estado acumulando una cantidad significativa de Bitcoin en los días previos al halving, el halving de 2020. La entidad Mr. 100 sigue siendo desconocida y los motivos de esta reciente venta no están muy claros. Eso de que la identidad sigue siendo desconocida es en el momento de escrito este artículo. Ahora veréis un poquito más adelante en el vídeo cuál es la identidad exacta de Mr. 100. Antes de continuar para enseñarte y explicarte quién es exactamente Mr. 100, aprovecho esta oportunidad para comentarte lo siguiente. He creado una sección de miembros dentro de mi canal de YouTube, los cuales quienes pertenezcan a esos miembros tendrán diferentes ventajas, como pueden ser ver los vídeos antes de que se hagan públicos, antes que nadie. También tendrán vídeos mensualmente exclusivos, solo y únicamente para ellos que nadie más que los miembros va a poder ver. Tendrán prioridad en el momento de responder los comentarios en los directos que hacemos semanalmente. Podrán enviar diferentes GIFs, etcétera, etcétera. Hay varios beneficios pensados para ello. Por lo que si tú quieres pertenecer a la comunidad de Brodax OG, que es la parte de los miembros, simplemente te tienes que ir a mi canal de YouTube y pinchar aquí donde pone Unirme. Al hacerlo ya te saldrá todos los beneficios disponibles que hay por ser miembro, que como digo, para mí lo más relevante es quizás los vídeos exclusivos para ellos y el resto de información. Así que no te quito más tiempo y vamos a continuar con el vídeo. Vale, ¿quién es entonces el misterioso Mr. 100? La billetera como tal empezó una actividad mucho más agresiva después del colapso de FTX. Y esto trajo consigo diferentes posibles rumores de quién podía ser el que hay detrás de esta billetera. Sin ir más lejos, en este mismo año también vendió 1.000 bitcoins en los 66.000 dólares. Pero también justo después de eso volvió a acumular más de 2.326 bitcoins. Y más tarde otros 7.000 y pico más. Esto en verdad, a día de hoy ya, no es nada llamativo, sobre todo después de ver la caña que le está dando diariamente a las compras de BTC. Esta persona es realmente un auténtico loco de bitcoin. Pequeñas ventas y grandes compras, como comenta aquí la cuenta de Twitter Invest Answers. Las ballenas siguen acumulando en las caídas a pesar de esa volatilidad. Perspectiva alcista a largo plazo intacta. Vale, se especulaba muchísimo con que el dueño de la billetera o el famoso Mr. 100 era Michael Dell. El CEO de Dell Technologies. Ni más ni menos. Esas especulaciones empezaron a raíz de este tuit más concretamente en el que preguntaba cuál es la cosa más importante. La inteligencia artificial, bitcoin, el amor y las relaciones o ninguna de ellas. La gente votó por encima de todo a bitcoin y a raíz de aquí empezaron las especulaciones con que es posible que esta persona en concreto fuese Mr. 100. Sobre todo si tenemos en cuenta el patrimonio de esta persona que tiene encima actualmente 88,5 mil millones de dólares. Desde luego una persona con tantísimo dinero se podría permitir precisamente estas compras diarias en BTC. De hecho, con todo el bitcoin que tiene ahora mismo, eso no supondría ni siquiera un 10% de todo su patrimonio. O sea que es bastante posible y factible con que fuese Michael Dell, el CEO de Dell Technologies, el famoso Mr. 100. Pero, ¿es realmente o no Michael Dell la billetera de Mr. 100? Pues la realidad es que... No, no era Michael Dell Mr. 100. Ya que fue Arhan más tarde, estoy seguro que todos conocéis esta herramienta de rastreo on-chain, la que etiquetó la billetera de Mr. 100 como dueños del exchange surcoreano app. De hecho aquí dice, ¿quién es el señor 100? ¿No? Mr. 100 es en una dirección de BTC que recibe 100 BTC a la vez. Muchos han especulado con que Mr. 100 está comprando bitcoin como un gran fondo, una nación del Medio Oriente o incluso un ETF de bitcoin. Pero esto no podía ser porque todas las billeteras de ETFs de bitcoin están mapeadas. Es decir, se sabe quién es y cuál es la dirección. Entre unas cosas y otras, Arhan llegó a la conclusión de que esa billetera en concreto es la cold wallet, o sea la billetera fría de AppBit. Como os digo, un exchange surcoreano. Y entonces es aquí cuando el misterio se resuelve. Porque de hecho un poquito más tarde se hizo oficial que efectivamente la billetera Mr. 100 era ni más ni menos que AppBit. Eso, para ser sinceros, desilusionó a muchos holders de bitcoin puesto cambiaba muchísimo el cuento de que si era un holder o una persona multimillonaria que confiaba ciegamente en bitcoin o si simplemente era un exchange acumulando en sus bóvedas para tener cierta oferta que brindarle a sus clientes, ¿no? Esto en verdad no tiene por qué ser nada malo ya que al fin y al cabo es una empresa que está acumulando bitcoin como loco. 73.000 bitcoins ni más ni menos. Pero desde luego rompía muchísimo la magia el hecho de saber que era un exchange surcoreano el causante de toda esta actividad que durante tantos años fue un misterio. Así que después de tantas teorías en Reddit y tantos artículos creando un poquito de misticismo llegó Arhan para ponerle fin al misterio. La billetera Mr. 100 pertenece al exchange surcoreano AppBit. Recordarte antes de terminar el vídeo que si quieres utilizar un broker que no te cobre comisiones a la hora de hacer trading puedes utilizar el código de registro BRODAX en el broker Kwan Fury aquí en la pestaña de recompensas. Y que si quieres tener beneficios exclusivos como prioridad en el momento de responder los comentarios en los directos semanales o vídeos exclusivos sólo para ti puedes hacerte si quieres miembro del canal pinchando aquí donde dice unirme. Y apuesto si has llegado a esta parte del vídeo significa que la historia te ha entretenido o por lo menos te ha resultado interesante porque si no no habrías llegado a la última parte del vídeo. Así que muchas gracias. ¡Suscríbete a PRODAX OFFICIAL!